Moody's elevó este miércoles sus pronósticos de crecimiento para la economía de México en este año y para 2024. La agencia clasificadora destacó sorpresas positivas en los sectores productivos del país, señalando una mayor expansión como resultado de tendencias de nearshoring. Ahora espera que el PIB crezca un 3.5% este año, en comparación con un pronóstico anterior de 3.3% y un 2.3% el año siguiente, frente a un crecimiento estimado previamente del 1.9%. Moody citó repetidas sorpresas positivas para los pronósticos revisados al alza y agregó que una consolidación del nearshoring, la reubicación de empresas que exportan a Estados Unidos desde Asia a países más cercanos como el territorio mexicano, también podría ayudar a impulsar un crecimiento del PIB de entre el 2.0% y el 2.5% en 2025. El Gobierno de México pronostica un crecimiento del PIB de al mes 3.5% este año y el próximo. La economía mexicana creció un 0.9% en el trimestre, que terminó en septiembre marcando un décimo trimestre consecutivo de expansión económica y llevando el crecimiento internatural al 3.3%. Sigue escuchando Información Útil en UNO TV.